En este video te explicamos el llenado del formulario 510 que es el IUE para profesionales independientes. Ingresamos al portal, ahí tienes el portal impuestos.go.bo que prácticamente es esta la pantalla, ingresas a oficina virtual, ingresamos a declaraciones juradas y te aparece, te va a pedir ni tu usuario y contraseña, obviamente. E ingresamos, en este caso, a otros formularios y boletas de pago, ¿sí? Porque este este contribuyente ha cambiado de rubro, antes estaba como profesional independiente o hasta hace un año y ahora está como empresa unipersonal. Ha decidido hacer el cambio por temas estratégicos, por temas de crédito fiscal y otros factores y además la naturaleza. Todo depende a la naturaleza de la empresa. Como ya no tengo acceso al formulario 510, fíjate, voy a ingresar a formularios para que me entiendas muy bien. Ya no tengo acceso al formulario 510. La pasada gestión era profesional independiente. Ahora está como Newton de una empresa unipersonal. En ese caso, ingresamos a otros formularios y boletas de pago. Queremos seleccionar el código del impuesto. En este caso es sobre las utilidades de las empresas. Y aquí sí tengo la opción. Aquí tienes muchas opciones para escoger. Una de ellas es el 510. El IUE para contribuyentes que ejercen profesionales profesiones liberales u oficios. Y vas a encontrar un montón de opciones. Seleccionamos el formulario 510. Ahí está. El periodo mes diciembre 2020. Ya está. Ahora procedemos a declarar para que en forma automática me aparezca el formulario 510. Aquí está. ¿Sí? Para este mi ejemplo, para el video de ejemplo, el contribuyente no tiene movimiento. No tuvo durante toda la gestión, por tanto es cero. No lleno nada. Este es un ejemplo para contribuyentes que tengan saldo cero o sin movimiento. Ya en el siguiente video te mostraré cómo llenar un formulario 510 con movimiento. Simplemente en este caso, voy a presionar aceptar. Ah, perdón. Ejercicio de 12 meses. Sí o sí tenemos que llenar esto. Estos datos. Ejercicio de 12 meses comprendidos entre el cero uno doce dos mil veinte. Dato de año incorrecto. En ese caso dos mil veinte doce cero uno dos mil veinte. Esto está mal. Año, mes, día. Año dos mil veinte, mes, diciembre, día. Treinta y uno. Ahora sí. Doce meses desde el uno de enero. Lo malo es que en este caso el portal está al revés. Año, mes, día. Desde el uno de enero dos mil veinte hasta el treinta y uno de diciembre dos mil veinte. Voy a declarar en cero. No coloco más nada y directamente presiono aceptar. Aquí está el reporte. Quiero enviar automáticamente a impuestos. No voy a modificar nada porque mi contribuyente no ha operado en forma documentos. Aceptar. Aquí está el número de trámite. Voy a imprimir. Esto es muy importante. El número de trámite. Mando a la impresora. De preferencia una página. No sé si me aparecen dos. Ya está. Ya se fue a la impresora. Volver. Y imprimir el formulario. Fíjense, estoy haciendo un ejemplo de cómo llenar un formulario quinientos diez de un profesional independiente. imprimir. De la gestión dos mil veinte. Doce meses. Sí. Cualquier consulta no duden en escribir o mandar su mensaje. Ahora vamos a hacer una de con información.